Hola, en esta presentación introduciré diferentes modos de control del servo inteligente Dynamixel. En concreto veremos una serie de ejemplos para el control de estos motores con la librería Dynamixel to Arduino. Los objetivos de la presentación son por un lado mostrar las principales características del servo inteligente XL330M288T de Dynamixel y la tabla de control que define los principales registros en los que fijarse. Mencionaremos cómo se puede controlar este tipo de servos con el protocolo RC-PWM usado típicamente en aeromodelismo para el control de posición y velocidad de servos RC. Después pasaremos a explicar cómo controlar un servo de Dynamixel con diferentes modos y mostraremos códigos de ejemplo que os ayudarán a comprender a utilizar la librería Dynamixel to Arduino. Dynamixel dispone de muchos modelos de motores. En esta presentación nos centraremos en los servos XL330 como he comentado anteriormente por ser uno de los modelos más asumibles con un conjunto elevado de funcionalidades de interés para muchos robots de bajo coste. En los ejemplos que mostraré utilizaré la placa controladora OpenRB150 que incorpora un procesador SAM D21 Cortex-M0 de 32 bits. Si bien puede usarse otro tipo de electrónicas más convencionales como por ejemplo Arduino Uno. Aquí os muestro las principales características del motor que voy a utilizar. Para poder controlar el servo debemos escribir una serie de valores en una tabla de control. Distinguiremos entre valores que se guardan en la memoria EPROM del microcontrolador interno y por tanto su valor se mantiene aunque se desconecte la alimentación del motor de valores que guardaremos en la memoria RAM del microcontrolador. Destacaremos los siguientes parámetros y os invitamos a que miréis el manual del motor para más información en la URL que os indico aquí abajo. El motor puede ser controlado por tiempo o velocidad lo que quiere decir que cuando indiquemos una posición o velocidad de referencia internamente el generador de referencias creará una trayectoria suave para reducir las vibraciones y el ruido. El modo de operación o operating mode define la forma en la que funcionará el motor. Tal y como hemos comentado existen diferentes modos de control y es con este parámetro como configuraremos principalmente la forma de trabajar con el motor. Otros parámetros de interés en la zona EPROM son el valor de posicionamiento de cero y los diferentes límites que podemos aplicar a las señales pero existen unos cuantos más. Por otro lado el parámetro de par habilitado permite conectar y desconectar el par del motor. Este parámetro es importante ya que el motor debe tener el par deshabilitado para poder cambiar cualquier valor que esté almacenado en la zona EPROM. También podemos ajustar las diferentes ganancias del controlador PI de velocidad o del controlador PID de posición que tiene internamente el motor. Así como las ganancias feed forward de velocidad y aceleración que se utilizan para el control de posición. Los objetivos de control, es decir las referencias para los diversos modos de control que tiene el motor pueden ser también indicadas con sus respectivos registros. Así como los parámetros principales del generador de trayectorias. Por último también tenemos acceso en cualquier momento a la lectura de los diferentes sensores que incorpora el motor. A continuación veremos cómo configurar el motor y muchos de estos parámetros que he mencionado con la librería Dynamixel to Arduino. Pero antes mencionaremos lo que he comentado antes al respecto del protocolo de los servos RC. Los motores utilizan un protocolo propio de comunicación, propio del fabricante. Pero también soportan otros protocolos como S-Bus, E-Bus y el protocolo PWM utilizado en los servos RC. Esto quiere decir que podríamos controlar directamente la posición o la velocidad de estos motores usando el protocolo RC que se implementa por ejemplo con la conocida librería servo de Arduino. El valor de la duración del pulso PWM se enviará a la referencia de posición o velocidad según esté configurado el motor. Para el caso del control de posición el servo se mueve entre menos 45 y 45 grados con respecto a la posición cero. Mientras que en el caso del control de velocidad el servo se mueve entre los límites de la velocidad que hemos establecido. Tiene además también la opción de tener una zona en la que la velocidad puede ser nula. En el modo por tensión debemos especificar una tensión de referencia o PWM-GOAL. Podemos definir un valor máximo de PWM si el motor soporta una tensión de alimentación menor que la de la propia fuente de alimentación. Aquí muestro el código de ejemplo que podemos usar para realizar el control PWM. En realidad no hacemos un control sino que directamente aplicamos esta señal PWM a la tapa de potencia interna que tiene el motor. La función SETGOALPWM permite establecer el valor de referencia y puede indicarse mediante un porcentaje. En el bucle principal de este programa estamos monitorizando los valores de tensión PWM, corriente y velocidad. En la figura que muestro podemos apreciar que el motor partiendo de una velocidad cero comienza a adquirir una velocidad en régimen permanente tras aplicar un escalón a la señal PWM. La corriente tiene un pico inicial que representa precisamente la corriente que necesita el motor para poder arrancar y al cabo de un tiempo se estabiliza en un cierto valor. En este modo si por cualquier motivo el motor se bloquea, se frena, la corriente subiría pudiendo llegar a quemar el motor. Si esto se mantiene sobre todo de forma indefinida. Este efecto se puede apreciar en la figura ya que una vez alcanzada la velocidad hemos frenado manualmente el motor aplicando un par contrario al movimiento, lo que ha provocado un aumento del consumo de la corriente y una bajada de la velocidad del motor. En el modo de control por corriente debemos establecer una corriente máxima, en este caso la hemos limitado a 100 miliamperios, para asegurarnos que el motor no se queme. La principal diferencia es que ahora le indicamos qué corriente queremos que consuma el motor, lo que será la variable controlada. Y el PWM a aplicar será la variable que internamente calculará el controlador del motor como consecuencia de dicho control de corriente. Si observáis la figura, ahora la corriente no tiene el pico que mostraba anteriormente, sino que sube rápidamente y se mantiene en torno al valor objetivo. Y eso sucede incluso arrancando en parado. La señal PWM alcanza un cierto también valor de régimen permanente así como la velocidad. Y en este caso si frenamos el motor, como antes, la corriente se mantiene estable, mientras que lo que sucede es que baja la velocidad sin riesgo de quemar el motor. Y en consecuencia también baja la señal PWM. En el modo de control de velocidad indicaremos una velocidad de referencia. Y esto generará una trayectoria de velocidad según queramos definirla con un perfil de velocidad. En realidad lo que definimos es la aceleración máxima. O de tiempo en el que definimos el tiempo de aceleración de la trayectoria. También podemos indicar una velocidad máxima para el motor. Estableciendo los límites correspondientes. Y una vez hemos configurado estos parámetros, podemos indicar la velocidad de referencia con la función setValVelocity. En la figura observamos como hemos establecido un tiempo de aceleración de un segundo. Con lo que ante el cambio de referencia el motor se pone a acelerar hasta que alcanza la velocidad de referencia. En el modo de control de posición indicaremos la posición de referencia. Y podemos controlar la aceleración máxima y la velocidad máxima de la trayectoria si utilizamos una configuración que es con el perfil de velocidad. O podemos definir el tiempo de aceleración y el tiempo total de la trayectoria si utilizamos un perfil de trayectoria basado en tiempo. Si os fijáis el controlador de posición por defecto tiene un pequeño error de posición. Esto es así porque la acción integral del controlador está desactivada por defecto y hay un pequeño error de cuantización. También puede apreciarse que el motor tiene un error de velocidad porque las ganancias feedforward están desactivadas por defecto. Y la referencia de la trayectoria de posición y la posición tienen como podéis apreciar un error durante el tiempo en el que se genera esta rampa en la posición. Para finalizar mostraremos aquí el código para el control de posición basado en corriente. La principal diferencia es que ahora podemos decidir alcanzar una posición pero limitando la corriente máxima que queremos que circule por el motor. De forma que si el motor se encuentra frenado la corriente se mantendrá estable en torno a ese valor máximo. Mientras esté lógicamente tratando de alcanzar la posición es decir el motor seguirá girando, girará más lento pero esto es mucho más seguro. Tanto para el motor como para poder tener que interactuar con humanos. Bien, pues en esta presentación hemos visto cómo controlar un servo inteligente de Dynamixel con la librería Dynamixel tu Arduino. Muchas gracias.